Bueno, el siguiente trabajo lo va a presentar el Dr. Víctor Pella, en representación de la Dra. Anil Guevara. El trabajo se titula Apnea obstructiva de sueño, relación con obesidad e impacto del manejo con CEPAP en una serie de 100 pacientes evaluados con video polisomnografía. Buenos días, muchas gracias por la aceptación del comité, por hacer la aceptación para poder presentar la experiencia de nosotros en relación a la apnea de sueño. Es un trabajo que lo realizamos durante dos años. Les vamos a presentar 100 pacientes. El objetivo de este trabajo es discutir el enfoque diagnóstico de los pacientes con SAOS y delinear los beneficios del tratamiento. En el 2005, la Academia Mexicana del Sueño divide en 8 rubros las alteraciones del sueño. Como ustedes saben, nosotros nada más vamos a abarcar esta, relacionada con enfermedades respiratorias y principalmente vamos a hablar sobre el síndrome de enfermedad del sueño. Este síndrome de enfermedad del sueño se conoce ya desde hace muchísimos años. Es un paciente típico descrito por Piqui, que ya, aunque actualmente ya se conoce este síndrome de Piqui como una hipoventilación alveolar. Pero gastó en 1965, junto con Tassinari, describieron este síndrome de la apnea durante el sueño en pacientes que eran obesos, tenían síndrome de un tipo de Piqui. Se definieron los criterios polisomográficos, tres tipos de apnea. Desde ese momento, desde los 65, centrales de Piqui mixta, inicio del tratamiento, del conocimiento de la fisiopatología del SAOS y que estos pacientes tenían somnolencia, ronquidos y tenían pausas respiratorias. El síndrome de enfermedad del sueño, como ustedes saben, se produce como consecuencia de una disminución en el calibre de la vía respiratoria superior que da lugar a una obstrucción con la consiguiente detención del flujo aéreo. La prevalencia del síndrome de enfermedad del sueño tiene una prevalencia. Esta es una casuística mexicana, hecho en la Ciudad de México, Montevideo y Santiago, donde el 4.4% aproximadamente de las personas tienen apnea del sueño en hombres y 2.4% en mujeres. El 8.8% en hombres y 5% en mujeres. Esto es muy importante para lo que les voy a hablar. La apnea obstructiva del sueño produce frecuentes aronzas o despertares. Esto produce aumento de las catecolaminas. Si esto es en forma aguda va a aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Si esto es en forma crónica, hipertensión arterial. Si sigue aumentando la producción de catecolaminas, los pacientes van a tener también, o sea, hay una disminución del aporte de oxígeno, una retención de CO2 y aparte los pacientes van a tener isquemia cardíaca, isquemia cardíaca, hipertrofia cardíaca y falla cardíaca. El SAUS también lo que produce, pues hay una disminución, una elevación de la leptina, hay una hiperactividad, el sistema de retina angiotensina, este produce hipertensión arterial y consecuente enfermedad cardiovascular. La insulina resistente, va a ver los pacientes que tienen insulina resistente, se va a producir diabetes y posteriormente los pacientes pueden tener enfermedad también cardiovascular. Y también tenemos lo que es el estado protrombótico. Ya desde 1994, 5, bueno, se conoce la hipertensión, yo que me dijeron que un poquito más, pero no importa, hipertensión que se presenta frecuentemente a la apnea del sueño. Bueno, esto es importante que nosotros lo conozcamos, de que la apnea del sueño se acompañe de todas esas alteraciones, hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, etc. Lo que pasa es que me dijeron 13 minutos, pero bueno. Sassani en 800 mil, en 2000, hubieron 800 mil accidentes automovilísticos, de estos fallecieron 1.400 y gastaron esta cantidad de dinero y al tratar a estos pacientes con cepa, disminuye la mortalidad como el dinero. Hay una situación importante y frecuente de la hipertensión arterial y la apnea. El 38.1% de la población mexicana tiene hipertensión arterial. Para esto lo voy a obviar, porque esto ya lo habló. Bueno, el material. Nosotros estudiamos 100 pacientes menores de 18 años, perdón, mayores de 18 años, en la clínica de los sueños de Quintal Ángel Pedregal, Ciudad de México, mayo de 2010 a mayo de 2013. Motivo de la consulta, roncopatía, somnolencia diurna y descartar apnea. Historia clínica del sueño, el estudio que le practicamos fue videopolisodografía y titulación con cepa. La referencia fueron neumólogos, neurólogos, otorrinos, desgraciadamente no los cardiólogos. Aquí vemos un paciente obeso y tiene una apnea importante. Esto no se lo voy a presentar, porque esto, bueno, estos son los resultados que nosotros tuvimos. 80 pacientes masculinos, femeninos 20, la edad promedio fueron 53 años, la edad, el tiempo promedio que acudían a la consulta fueron 9.5 años, el motivo de la consulta, el 39% apnea, ronquido, hipersomnolencia, insomnio. La comorbilidad y la hipertensión arterial de los pacientes, el 57% tenían hipertensión arterial, diabetes el 13%, cardiopatía el 7%, enfermedad cardíaca el 3% y arritmias el 6%. El síndrome metabólico se acompañó en el 64%, el 90% de los pacientes tenían obesidad, la circunferencia de cuello 44 centímetros fue el promedio, la escala de épocor, el 21% tenían de 5, 24. Y maya pati, el grado 3 y 4, el 75% de nuestros pacientes. Del punto de vista polisonográfico, la eficacia del sueño en pacientes sin CEPAP, 70%. Cuando nosotros le poníamos el CEPAP, la titulación, el 88% mejoraba su eficacia del sueño. Estadio 1, el 25, el 15, estadio 2, el 52, cuando le poníamos CEPAP, el 33. Ahí no lo mejoró. Pero todos los demás mejoraban. El sueño en el 17% sin CEPAP y el 25% presentaba mayor sueño en el 94% y disminuía con el CEPAP. El índice de apnea fue un promedio de 68% y 26%. Las apneas obstructivas, lo máximo que nosotros teníamos fueron 58 por hora y al ponerle el CEPAP, los pacientes disminuían a 11 por hora como máximo. Y aquí lo interesante es que los pacientes que tenían apnea, después o en el momento que nosotros empezamos a titular y no tenían apnea central, empezaban a tener lo que se conoce la apnea compleja, 13 de estos 100 pacientes. Y esta se caracterizaba principalmente de los pacientes que se titulaban, tenían apnea obstructiva y cuando nosotros empezamos a subir la presión del CEPAP o el BIPAP, empezaban a presentar esta respiración que es la característica de la respiración de Chain Stock. Bueno, el SAOS se acompaña de enfermedad de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, el tratamiento con BIPAP y PAP es el pida de tratamiento del SAOS y podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Sí eran 12 minutos, pero entre el cambio de computadora se pierde tiempo, por eso lo citamos antes de la sesión. Tenemos tiempo para un par de preguntas en lo que nos vuelven a cambiar la laptop, por favor. Un par de preguntas para el doctor Pella. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias.